Yo voy perdido, basta con la flor. Bueno, sí. Cuando quieras. Es una buena acción. A ver la flor, la luz, levantala. No, me da el presente. Soy alérgico. Deja mi flor. Soy alérgico. Soy alérgico al polo. Hasta el amor. ¿Cómo se está? Apagala ya. ¿Cómo se está apagando? No, no, no.